Empresa Google, por ejemplo, ha lanzado ya hace buen tiempo lo que se llama el... ¿Me confirman, por favor, Aldo? Ya debe estar en el día sistémico, ahora sí se está transmitiendo. ¿Ya? Un paréntesis. Entonces, Google, por ejemplo, sus carros inteligentes que utilizan GPUs para que puedan utilizar, para que puedan manejar autónomamente, sin la necesidad de humanos. Eso también es una cuestión de que tengamos que preocuparnos más sobre estos temas. Entonces, Johncito, ya estás, ¿verdad? Sí, 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 Robert. Ya estamos presentes. Puedes compartir ya tus diapositivas, por favor. Ok. Muy buenas tardes con todos. Primeramente, agradecer a los organizadores de este seminario, que como lo mencioné anteriormente, los colegas, los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería y Sistemas, pues la idea es que ustedes se puedan también actualizar en lo que es tecnología. ¿No? Agradecer a la universidad, a los organizadores y la presencia también de todos ustedes. Bueno, a continuación vamos a iniciar con este tema expositivo. Es sobre el circuito integrado SP32, ¿no? Y por qué hemos puesto justamente este circuito integrado, ¿no? Por qué este circuito integrado SP32 es utilizado para lo que es Internet de las Cosas, ¿no? Para lo que es el IoT. Entonces, antes de poder ingresar a fondo con este integrado y poder ver algunos ejemplos y qué características nos presentan, vamos a hacer un pequeño repaso sobre Internet de las Cosas. ¿Y por qué utilizar y para qué nos sirve este tipo de circuitos integrados? ¿Ok? Entonces, en el contenido de esta exposición vamos a ver un poco lo que es el Internet de las Cosas. Vamos a ver unos ejemplos de aplicaciones de Internet de las Cosas, así como lo mencionó anteriormente el ingeniero Robert. Habló sobre los carros inteligentes. Vamos a ver qué tipo de ejemplos podemos encontrar análogos a los carros autónomos, ¿no? ¿Cómo conectar dispositivos a la red? O sea, ¿qué necesitamos? Si nosotros quisiéramos conectar a la red algún dispositivo que tengamos en casa o que estemos nosotros en nuestra vida cotidiana, pues tengamos la necesidad de poderlo conectar a la red, ¿qué necesitamos para ello, ¿no? Luego vamos a ver el Cisco Networking Academy, que está justamente introduciendo un curso gratuito, que es Introduction to IoT, que es en español, entonces, y es gratuito. Entonces, bueno, luego ya les voy a explicar cómo ingresar a ese curso. Y luego vamos a ver propiamente el circuito integrado de SP32, ¿no? Y el diagrama de PIN es del NodeMCU, y vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos, lo que alcance el tiempo, con este integrado de SP32 y todas las bondades y posibilidades que podemos realizar. Ok, primeramente nos enfocamos a lo que es Internet de las Cosas, ¿no? ¿Qué es el IoT? Ahora existen otras variantes, ¿no? Existe Internet, incluso el Internet del cuerpo humano, ¿no? El Internet de la parte aérea, ¿no? Que tiene que ver con los drones, del cuerpo humano, que tiene que ver con sensores, que lo que tienen que lograr es que nuestro, las, en este caso, las variaciones físicas que podemos tener, como presión sanguínea, temperatura, ¿no? Ritmo cardíaco, pues puedan todas ellas poder ingresar a la nube, subirse a la red y que, por ejemplo, para aplicaciones de telemedicina se puedan utilizar con médicos o enfermeras que pueden ayudarnos remotamente y saber, en este caso, cómo nos encontramos nosotros a una distancia considerable, cómo nos encontramos y en qué situación nos encontramos para que nos puedan ellos medicar o de repente hacer pequeños diagnósticos. Ok, entonces hay variaciones en Internet de las Cosas, pero por el momento vamos a ver en forma general lo que es el IoT. Internet of Things es la conexión de millones de dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet. Entonces, esta idea se dio cuando nosotros, pues ya sea en nuestra casa, ya sea en el trabajo, ya sea en una fábrica, y podemos ver en esta gráfica, ¿no? Ya sea en la agricultura, ¿no? Actualmente hay proyectos muy, muy interesantes, acabo de leer un artículo sobre la aplicación del Internet de las Cosas en la agricultura, ¿no? En otros países se utiliza incluso está el Internet de las Cosas aplicado a la agricultura para ver la cantidad de cultivo. A ver, no sé si se está viendo la pantalla o parece que se ha aparecido otro. ¿Están viendo la presentación? Si me confirman, por favor, porque en la pantalla parece como si fuera otra imagen la que se está viendo de un celular. Francesca, creo que ha esto. Compártelo otra vez. A ver, parece que ha... Sí, 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 Francesca lo ha compartido, pero... Ahora sí. Ok, entonces como les estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones para la agricultura, donde se está viendo la cantidad de cultivo de una nación, ¿no? Y para poder controlar el cultivo de cierta especie, ¿no? Y para que no pueda haber un sobrecultivo, etcétera. Y como también para ver las áreas que están desérticas y cuánto es el área de cultivo dentro de un país. Entonces, todo eso en base a sensores. Entonces, por eso es importante, cuando hablamos de Internet de las Cosas, primero hablar de los sensores, ¿no? Que son los que se van a encargar de poder nosotros recabar la información física, ¿no? De algún fenómeno físico que nosotros queramos medir y queramos monitorear, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, es la conexión de millones de dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet. Estos dispositivos inteligentes y sensores conectados recopilan y comparten datos para que muchas organizaciones las usen y evalúen, ¿no? Por ejemplo, una de las, tomando como base el ejemplo anterior que hablamos sobre la agricultura, ¿no? Los gobiernos pueden decidir entre si hay un cultivo que ya no debe de seguir cultivándose o cierta cantidad de cultivo ya no, en ciertas áreas, pues debemos de cultivar otra especie, ¿no? Entonces, de esa manera se decide, en este caso las autoridades deciden, pues, cómo va el cultivo y de acuerdo a la demanda también que hay sobre cierto producto, ¿no? Tenemos para viajes también, para saber en qué, si nosotros tenemos sensores que nos van a dar información en tiempo real, entre comillas, de cómo está, digamos, la situación en cada uno de los países en cuanto a clima, en cuanto a, de repente, a tráfico también, ¿no? Si, por ejemplo, en ciudades donde existe un alto grado de tráfico, pues, nosotros necesitamos saber, pues, qué rutas son las rutas alternativas por las cuales nosotros vamos a tener menor tráfico y poder llegar a nuestro destino y sin perder mucho tiempo, ¿no? El uso en la energía, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber en nuestros domicilios, si queremos saber cuánto es el consumo de energía que nosotros tenemos, necesitamos nosotros esas variables del consumo de energía y más aún si tenemos inquilinos, ¿no? Había ejemplos que alguna vez me dijeron unos estudiantes donde localizamos problemas cuando tenemos varios inquilinos y no sabemos, por ejemplo, qué inquilino está consumiendo más energía o de repente hay uno de los inquilinos que tiene una cocina eléctrica, ¿no? Entonces, y al final, pues, se desentiende del pago de la mensualidad, pues, él considera que no ha hecho un consumo excesivo. Entonces, una forma de que nosotros podamos detectar qué inquilino es el que está consumiendo más energía es monitorizando eso en base a sensores. En cosas de todos los días, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Building management también para poder lo que es hacer la construcción de, en este caso, de negocios. Para la parte de seguridad también, ¿no? Necesitamos nosotros tener casas en nuestro centro de trabajo, sistemas de seguridad en las cuales nos den un monitoreo, en este caso, constante de, digamos, de nuestros bienes, ¿no? Smart homes and cities. En este caso, la domótica se hace presente, ¿no? Y el internet de las cosas, pues, se encarga no de domotizar, digamos, así un edificio, pero es parte de ello. Porque lo que va a ser aplicado a lo que son los edificios inteligentes o las casas inteligentes, pues, es darnos información respecto a temperatura o humedad o iluminación, ¿no? La idea es darnos con un confort, que nosotros tengamos un confort en el lugar donde estemos. Si estamos estudiando, si estamos durmiendo, si estamos trabajando, ¿no? Y otras aplicaciones, ¿no? Que nosotros podemos ver. Hablamos también de telemedicina, etcétera. Entonces, existe una diversidad de aplicaciones donde nosotros podemos hablar de internet de las cosas, para los cuales el internet de las cosas, pues, se hace presente, ¿no? Y ahora hay un pronóstico que alrededor del 50% de todos nuestros dispositivos con los cuales interactuamos, pues, van a ser, van a formar parte de la red, ¿no? En los próximos años, ¿no? Entonces, eso es un poco para que vean también la tendencia, ¿no? Y la importancia. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información, no solamente es, pues, saber monitorear una temperatura, ¿no? Sino con toda esta información, nosotros procesar la información utilizando diversas opciones, ¿no? Que nosotros tenemos para poderlo interpretar y poder tomar decisiones. En base no solamente a un solo tipo de información, sino a un conjunto de estos datos, ¿no? Que nos van a servir para poder decidir entre una u otra opción, ¿no? Ok, entonces, algunos de los ejemplos de aplicaciones del IoT podemos ver, aquí podemos ver varios, ¿no? Y ahí tenemos la aviación, en lo que es el, habíamos hablado de lo que son carros autónomos, también es muy importante. El tema de lo que es en nuestras casas, poder de repente controlar nuestro microondas, nuestro sistema de calefacción. Por ejemplo, saber qué, cuáles son las vías en las cuales nosotros podemos ir, los teléfonos móviles, control de clima o tener un sistema, digamos así, automático de nuestro pequeño vivero, ¿no? El control de tráfico. En otros países ya se utiliza este control, el internet y las cosas para ver, en este caso, el tema de los trenes subterráneos, ¿no? Para poder ver cuál es su ubicación, ¿no? En qué condición van, si están llenos o menos llenos, etcétera, ¿no? Y poder diagnosticar también cuáles son las horas que realmente son punta, en las cuales, pues, se tiene que tener otro tipo de alternativas para que no se pueda controlar esas horas punta, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda a internet las cosas, ¿no? Y diferentes aplicaciones, ¿no? Telefonía, control de electrodomésticos, control de alumbrados, dimerización de alumbrados, ¿no? Etcétera. Temporización, electrodomésticos, el tema del reciclaje también, el tema de lo que es la basura también, poder controlar aquellos lugares que tienen mayor desperdicio y poder centralizar nuestros servicios. En el caso de las municipalidades que son, que necesitan esto, ¿no? Esta aplicación de internet las cosas, ¿no? Las empresas tienen más información sobre los productos que venden, ¿no? Eso es una aplicación del internet las cosas. Darle más información a las empresas. Sobre qué, qué, sobre sus productos, ¿no? Y digamos, si es una empresa que tiene varios productos, pues, que ellos puedan definir, decidir, pues, qué productos son los que tienen mayor demanda y poder optimizar su producción, ¿no? Y dejar de producir a aquellos que no tienen mucha demanda para que no tengan más pérdidas, ¿no? ¿Y quiénes lo van a comprar también, no? Eso es lo que tienen que ver. ¿Qué tipo de gente? O sea, ¿qué tipo de personas va dirigido, no? Por eso que a veces se les llenan pequeños formularios o simplemente, pues, en el ingreso se les testea qué tipo de personas están ingresando, digamos, a un centro comercial. Si son mayores, si son jóvenes, si son niños, ¿no? Y qué tipo también de personas son las que compran el producto. Y de esa manera, pues, a las empresas les ayudan para poder seleccionar qué producto es el que tienen que incrementar en su producción, ¿no? Los minoristas son capaces de hacer más marketing objetivo, ¿no? Y reducir sus pérdidas, ¿no? Los fabricantes reducen el tiempo de inactividad al predecir los requisitos de mantenimiento. Por ejemplo, en las fábricas sabemos que tenemos motores, tenemos sistemas automáticos, celdas automatizadas, todo un proceso de automatización, ¿no? Entonces, ese proceso de automatización, los elementos que conforman todo ese proceso de automatización por el cual funcionan las fábricas, pues, necesitan su mantenimiento, ¿no? Necesitan saber en qué momento se tiene que realizar el mantenimiento de estos equipos, si ya presentan unos desgastes. Y cómo nosotros sabemos, podemos tener esa información en base a sensores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un motor, si ese motor está funcionando bien, cuánto es su grado de eficiencia, cómo va en el tiempo también desde que se ha puesto en funcionamiento, cuánto es el tiempo que va, que esté en funcionamiento, etcétera, ¿no? Y también los sensores, ¿no? Los sensores son los que marcan ese tipo de información. Entonces, todo eso se procesa y de esa manera, pues, se advierte que tal equipo, pues, ya debería necesitar su mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar entonces estos dispositivos a la red? Los controladores, como ahí vemos esta imagen, que es una imagen interesante y bien resumida, ¿no? La topología de IoT demuestra, ¿no? Necesitamos entonces los sensores, como les habíamos dicho, que son estos componentes los cuales van a convertir una variable física en una variable eléctrica y esa información, pues, va a poder ser captada por estos controladores, ¿no? Y estos controladores son los que van a, en base, muchas veces, basta que solamente tenga un controlador para que se tomen decisiones en base a estos sensores, ¿no? No siempre se tiene que centralizar a un computador mucho más potente, ¿no? Y que pueda, de repente, tomar decisiones mucho más amplias, ¿no? En base a otras variables de entrada, ¿no? Algunas veces el controlador directamente toma las decisiones hacia los actuadores o muchas veces el controlador simplemente es el canal que le va a servir para que estos datos provenientes de los sensores, pues, puedan ir hacia un computador mucho más grande y ese computador mucho más grande, utilizando las técnicas de optimización, de predicción, de probabilísticas que ustedes gusten, ¿no? Y que se puedan tomar decisiones hacia los actuadores, ¿no? En base no solamente a un solo sensor, sino a un grupo de sensores, ¿no? Entonces, existen también computadores, como ustedes pueden ver, físicos, servidores, y también tenemos en la nube, ¿no? Actualmente hay muchas, muchas empresas que están ofreciendo a priori, pues, servidores en la nube que justamente estos servidores se comunican con estos controladores, ¿no? Pueden comunicarse directamente con estos controladores. Uno de los tipos que estoy mencionando es el Firebase. El Firebase es una herramienta dentro de Google Suite que nos ayuda para que podamos almacenar datos, ¿no? Y que estos datos, pues, puedan ir, en este caso, puedan ser absorbidos por otra fuente, ¿no? Puede ser, de repente, un software o un aplicativo, un APK, o puede ser otro tipo de fuente en la cual necesite esa información y pueda acudir a la nube, en este caso, a este servidor, a esta base de datos, que lo que va a hacer es simplemente le va a entregar la información que necesita, ¿no? Ok. Los controladores pueden tener la capacidad de tomar decisiones inmediatas hacia los controladores o de enviar datos a una computadora más potente para su análisis. Entonces, existen ahí diversos elementos los cuales va a formar, en este caso, el sistema de Internet de las cosas, ¿no? Tenemos que tener claro lo siguiente, ¿no? Primeramente, ¿cómo obtenemos la información en base a los sensores? Entonces, donde se centraliza esa información en un controlador, un MSU, ¿no? Que más adelante lo vamos a denominar así, ¿no? Y este MSU tiene, aparte de que pueda direccionar directamente, pueda tomar acciones hacia algunos actuadores, o simplemente este MSU puede derivar esa información proveniente de los sensores hacia la nube o hacia la red, para que pueda otra computadora, mucho más potente que un controlador, pues, pueda procesar esa información y de esa manera activar los actuadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, antes de terminar con esta parte de lo que es cómo conectar dispositivos a la red, pues, en el mercado existe una variedad de controladores, los cuales pueden servirnos a nosotros para que podamos recabar información de los sensores, ¿no? Uno de los controladores, pues, más básico, digamos así, es el Arduino, que me imagino que varios de ustedes ya lo conocen, ¿no? Un Arduino no ha sido creado solamente para los electrónicos, y esto siempre se debe tener en cuenta y siempre se debe de volver a mencionar, ¿no? Se ha creado simplemente para que cualquier persona que quiera utilizar, en este caso, la tarjeta, en este caso, la tarjeta electrónica Arduino, para poder adquirir variables, en este caso puede ser de sensores, y poder directamente, utilizando drivers, poder controlar algunos actuadores, o también derivar eso hacia la red. En el caso del Arduino necesita un shell, que es una tarjeta extra, la cual le va a servir al Arduino para que se pueda ingresar a la red, ya sea una tarjeta inalámbrica, ¿no? Que tenga un shell de, un shell, digamos, de Wi-Fi, ¿no? O puede ser un shell de, o un módulo de Bluetooth, ¿no? O si no, que sea un shell de Ethernet, ¿no? Entonces, el Arduino tendría que ir montado con este tipo de tarjetas extra, ¿no? Para que pueda ingresar los datos o comunicarse con la red, o llevar esta información, tanto de ida o de retorno, del controlador, que en este caso el Arduino, hacia la red, ¿no? Pero no existe solamente el Arduino, ¿no? Vamos a, un poco, para que más o menos lo que esté hablando se note un poco. Bueno, todos conocemos el Arduino. Simplemente el Arduino Uno, que es el elemento más, digamos, más popular, digamos, que se hizo, ¿no? Pero está el shell Ethernet, ¿no? El shell Ethernet es esta tarjeta, ¿no? Que se monta sobre la misma tarjeta Arduino, ¿no? Y incluso hay ya arduinos que vienen ya con este shell incorporado, ¿no? Entonces, pero lo normal es que se monte este, o si no, un shell Wi-Fi, ¿no? Tiene, en este caso, si ustedes bien observan acá, tiene un modulito que es el SP8266, el cual, esta tarjeta también se monta sobre el Arduino Uno y también nos permite la conexión, ¿no? Pero no es el único tipo de controlador que podamos tener nosotros, que nos puede, que nosotros podamos desarrollar o llevar datos de, digamos, datos de los sensores por medio de este controlador. También tenemos el Raspberry, ¿no? Raspberry Pi, ¿no? El Raspberry Pi es una mini computadora, ¿no? Esto no se puede comprar a un Arduino. Esta es una mini computadora, tiene puerto Ethernet. La última versión de Raspberry Pi tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi. O sea, no necesitamos otro módulo más. Tiene la posibilidad de poder conectar una cámara sobre el Raspberry. Tiene, bueno, como les había dicho, es una computadora, es una mini computadora, ¿no? Perdón. Y tiene puertos USB, tiene todo un puerto, una cantidad de pines, son 40 pines que tiene, que tiene entradas, salidas, comunicación I2C, CPI, UART. Tiene la posibilidad de que nosotros podamos ingresar datos digitales, analógicos, conversando a lo digital. O sea, es una característica muy importante que tiene un Raspberry, ¿no? Que como les decía, en este caso también se puede utilizar como un controlador. En este caso es una mini computadora. Tiene con tecnología ARM, el cual, pues, nos puede servir para poder llevar esos datos que necesitamos a la red, ¿no? De los sensores a la red. Pero no es la única tecnología. Tenemos lo que es la tecnología LSP-01-8266, ¿no? Que también es un módulo, pareció al Arduino, pero al Arduino uno incluso es más pequeño. Yo les voy a mostrar en un momento, físicamente, cómo son estos módulos. Y el más pequeño es el LSP-01, ¿no? Vamos a ver si me permiten, por favor, para que más o menos vean estos módulos. Ok, se está viendo la cámara, ¿ok? Entonces, más o menos para que ustedes puedan observar, este es un pequeño proyecto en el cual lo que estamos trabajando es, si ustedes ven acá, es un Arduino, que tenemos acá Arduino Uno, y acá tenemos, bueno, el LSP-01, ¿no? Y se dan cuenta, si comparan ustedes con las dimensiones de mi dedo, pues, es muy pequeño, ¿no? Es pequeño, pero este pequeñito tiene un microcontrolador interno, ¿no? Que es el LSP-8266, y lo voy a acercar un poco más, y tiene su antenita Wi-Fi. Imagínense, este pequeño modulito, lo voy a comparar, a ver, con algo que de repente tengan, para que más o menos, miren, es una pila de 1.5 y es mucho más pequeñito que una pila, y ya tiene su módulo Wi-Fi. Este es un microcontrolador, ¿eh? No les va a costar menos de 20 soles, ¿no? Es el costo de este microcontrolador, pero tiene pocos puertos de entrada y salida, pero nos da esa opción de que esos cuatro puertos de entrada y salida nosotros podamos ingresarlos a la red. O sea, este pequeño modulito, que es este de acá, que acá lo tengo ya, ¿no? Choncito, discúlpame. Este, lo, lo, no, está en chiquito nomás, ahorita lo he ampliado. ¿Podrías volver a explicar esa partecita? Ok, ok, ok. Sí, gracias. Gracias. Ok, como les decía, este pequeño modulito se llama ESP-01. Este pequeño modulito, miren, si se dan cuenta las dimensiones que tiene, es más o menos, está 20 soles, lo pueden encontrar en internet, si ahorita lo googlean, ponen ESP-01 y van a encontrar que es este. Tiene comunicación Wi-Fi, como pueden ver. Tiene un integrado interno que es el que, el que es el microcontrolador, tiene memoria flash, tiene todo lo que tiene un Arduino realmente, pero con características mínimas. Pero lo más sobresaltante de este modulito es que tiene comunicación Wi-Fi, lo que el Arduino no tiene, ¿no? Ok, y este tiene el microcontrolador SP-8206. Entonces, estamos hablando de modulitos tan pequeños que a nosotros nos puede servir para que podamos nosotros, algunos sensores que tengamos, podemos llevarlos a la red con total normalidad, ¿no? Y tenemos otros, como los que vamos a volver ahora a presentar. A ver, antes de que... Y tenemos otros que vendría a ser su hermano, digamos, su hermano mayor a este, que vendría a ser el SP-8266, como les había dicho, y luego el SP-32. Aquí tenemos el otro. Este es el SP-8266. ¿Qué ventajas tiene con respecto al otro módulo de Arduino, un Arduino, por ejemplo? La ventaja es que este tiene Wi-Fi también, ¿no? Tiene más cantidad de puertos de entrada y salida, tiene un conversor analo digital de 12 bits, tiene también I2C, SPI, UART, o sea, todas las bondades que tiene el Arduino, y es de 3.3 voltios, es la diferencia también con el Arduino Uno. Y maneja hasta 80 MHz. Estamos hablando de una velocidad de 80 MHz. En comparación a esta tarjeta, que es el Arduino Uno, que llega máximo a 20 MHz. O sea, estamos hablando de mayor velocidad, y eso también nos sirve para que podamos procesar la información de manera más rápida. Estamos hablando de, en este caso, de sistemas de 32 bits. Y tenemos el que vamos a trabajar ahora, el que justamente está haciendo mención, ¿no? Este es el SP-32, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un poco más robusto que este acá, ¿no? Este es el SP-32. ¿Qué características tiene el SP-32? Lo vamos a ver a continuación específicamente, pero a grandes rasgos les comento. Tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, tiene conversor analo digital, tiene conversor digital análogo, y todo lo demás que tiene un Arduino, o el SP-8266, ¿no? O el mismo SP-01. Pero hablemos. A nivel de precios, este SP-32 podemos nosotros adquirirlo en 60 soles, ¿no? En comparación a este pequeño modulito que no creo que les cueste más de 20 soles, ¿eh? Ok, continuamos entonces. Estábamos hablando de que a nivel de controladores tenemos una variedad, ¿no? Y eso que no les he mencionado no son los únicos. Si hablamos de controladores, tenemos una gran variedad de controladores, los cuales nos van a servir a nosotros para que podamos adquirir las señales de los sensores, ¿no? Y que podamos comunicarnos. Esto es una ventaja, ¿no? Si trabajamos con lo que son los SP-8266, SP-01 o SP-32, rápidamente nos podemos conectar a la red de forma inalámbrica, ¿no? Ok. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos, ¿no? Continuamos. Antes de... A ver. Entonces, quiero invitarlos para que ustedes puedan, si de repente a alguien les interesa y quisiera aprender un poco más sobre Internet y las cosas, pues el Cisco Networking Academy tiene un curso gratuito que es Introduction to IoT. ¿No? Ahí está el link. Si gustan, les puedo compartir el link. Lo que tienen que hacer, bueno, también es fácil, lo voy a hacer rápidamente para que ustedes lo puedan realizar también, ¿no? Desde donde se encuentre. Ustedes ponen Cisco. Les va a aparecer Cisco Networking Academy Builds, IT Skills and Education, ¿no? Ingresan ahí y ustedes van a encontrar una variedad de cursos. Hay un curso de Python gratuito muy bueno, ¿no? Lo que tienen que hacer es loggearse, ¿no? Se loggean, les pone un Gmail, les va a rebotar un correo y pueden acceder a los cursos, ¿no? Algunos cursos están en español y algunos cursos están en inglés, ¿no? Eso es lo que les podría decir. Vamos a... Vamos a ver. Tenemos ahí, ¿eh? Un curso de Networking o es... An IoT... An IT... Programming... Internet of Things... Lo que les está hablando. Internet de las cosas. Entonces, en este curso de Internet de las cosas es gratuito y trabaja con un simulador que es el Cisco Packet Tracer. El Cisco Packet Tracer es un simulador muy bueno con el cual ustedes pueden ya sea analizar tráfico de redes, confiar una red, un grupo de redes, etc. Y tiene una aplicación que es para lo que... En Internet de las... Para Internet de las cosas, ¿no? Tiene también para que podamos hacer ese tipo de simulaciones. Y acá nosotros tenemos el Cisco Packet Tracer. Esperemos que se cargue. Ya lo tenía cargado. El tema es que lo reinicié en la computadora y tengo que volverla ahí. Pero no, no hay problema. Ok. Lo vamos a realizar. Esta es su última versión. Y tiene esa... Tiene esa posibilidad. Vamos a cargar un ejemplo. A ver... File... Ok. Entonces, esta es una simulación en la cual nosotros podemos ver diversos dispositivos dentro de nuestra casa, los cuales están siendo utilizados para Internet de las cosas, ¿no? Dentro de Internet de las cosas, ¿no? Como diversos dispositivos pueden ir a la red, ¿no? La información de ellos, utilizando en este caso MSUs, que son microcontroladores como anteriormente había mencionado y toda la variedad que tenemos, ¿no? Y utilizando un gateway y el gateway a un cable modem y luego a la red Internet. Para que nosotros podamos monitorear en forma remota estos dispositivos, podamos tomar decisiones, aperturar, controlar, ¿no? Todo lo que nosotros necesitemos, ¿no? Para que dentro de nuestro hogar, pues, tengamos el confort necesario, ¿no? Tanto en... Y también la seguridad en nuestro hogar. Por ejemplo, veamos, ¿no? Tenemos acá un ventilador inteligente, ¿no? Un fan, en este caso, que se encarga simplemente de hacer de que la temperatura, pues, en ese ambiente no sea, digamos, esté adecuado, ¿no? Y nos brinda el confort adecuado. Luego tenemos acá, gracias a este ventilador inteligente, funciona con este monitor de temperatura, ¿no? El cual, si se dan cuenta, ambos dispositivos no tienen un cable Ethernet conectado hacia el gateway, ¿no? Todos ellos tienen una conexión inalámbrica, ¿no? Estas líneas, ¿no? Representan, pues, una comunicación inalámbrica entre el ventilador inteligente con el gateway, ¿no? Luego el sensor, el monitor de temperatura también. Tenemos otro MCU acá también. Y tenemos aquí también una puerta, ¿no? Una puerta inteligente que tiene un sensor y nos puede decir si está abierto o está cerrado. Tenemos el garage que también está comunicado. Tenemos ahí un panel solar también, ¿no? Las baterías para determinar el nivel de las baterías, controlar una lámpara, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos una cafetera, ¿no? Si nosotros queremos, desde nuestra casa, salimos del trabajo y queremos llegar a nuestra casa y tomar un café caliente, pues, podemos activar desde nuestro trabajo, salida del trabajo, activamos la cafetera para que nos espere el café caliente, ¿no? Y otros dispositivos más, ¿no? Sensores, tenemos alarmas, etcétera. Si nos acercamos a cualquier dispositivo, podemos ver cómo está su configuración, ¿no? En qué puerto está, puerto wireless 0, link app, su dirección IP asignado, 192.168.25.102. Y, en este caso, también podemos ver la otra opción, ¿no? No solamente poder, en este caso, se puede enlazar por wireless y también por Bluetooth, ¿no? La dirección del gateway, perdón, el DNS server, ¿no? Y todas las características, como la velocidad también de datos, etcétera. De cada elemento, ¿eh? De cada elemento podemos ver las características de comunicación de red que necesitan para enlazarse, en este caso, con el gateway y luego llegar al cluster, ¿no? Al cluster. Ok, eso es lo que podemos ver. Quería, vamos a mostrarle acá las características, por ejemplo, esta es una tablet, ¿no? Una pantalla en la cual nos debe registrar todos, esta es una pantalla en casa, la cual nos registra cómo están todos los dispositivos, en qué estado se encuentran, ¿no? Vamos a ver. Vamos a configuración. En configuración en wireless podemos ver cómo está configurada la tablet, ¿no? Tenemos el sistema de seguridad, ¿no? En BWPA2, PSK, la clave, MySecretKey. Luego tenemos en lo que es, a ver, Bluetooth. A ver, algo faltaba acá. Ajá, sí, esto era. Había que volverle a poner así, para que se pueda enlazar. Ok, ya logramos enlazar, ahora se enlaza el gateway. Y ahora vamos a monitorear. Teníamos que, a ver, acá habilitamos el broken, el MQTT broken, y también este, acá habilitamos el client. Y luego de eso, nosotros nos podemos ir acá. Lo que estoy haciendo simplemente son cuestiones básicas, simples, ¿no? Ingreso al gateway para poder obtener todas las variables de los sensores. Lo estoy teniendo desde la tablet. Vamos a ingresar. Vamos a volver. Me parece que hay una pregunta. Espérenme, por favor, un instante. Y ahora vemos esa pregunta. Ok, y ahí vemos, ¿no? Miren cómo está el detector de humo, ¿no? En qué situación está, en qué la puerta de garaje, si está abierta o está cerrada, ¿no? Puerta inteligente también, nuestra puerta de casa, el sensor de temperatura, en cuánto de temperatura está, la cafetera, si está encendida o está apagada. Yo puedo encender la cafetera. Por ejemplo, ¿no? Y veo el monitor y me indica, ¿no? De que la cafetera está encendida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá voy a encender la cafetera. Entonces, aquí en la tablet, en esta tablet, ¿no? Yo estoy observando cómo están todas las variables dentro de un hogar, ¿no? En este caso, ¿no? Estoy centralizando todos los sensores, ¿no? Que yo tengo y monitorizando todo cómo están también los actuadores que tengo conectados a la, en este caso, a todo el domicilio, ¿no? El ventilador y la lámpara inteligente. Entonces, yo los invito para que puedan seguir este curso de Cisco Networking Academy para que ustedes puedan, pues, aprender mucho más. Y ahora, en el tema virtual, pues, yo sé que esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? Previo a que puedan adquirir un microcontrolador o un MSU. A ver, hay preguntas, me parece. ¿Qué tan más eficiente sería el IoT si trabajara, si trabajaría de la mano con la nueva tecnología de redes 5G? Correcto. Sería mucho más eficiente, ¿no? Recuerden que la tecnología 5G, pues, nos trae velocidad, nos trae más cantidad de información, nos trae el tratamiento de, incluso, de poder dar mayores servicios. O sea, lo que les decía, el ejemplo de que actualmente he visto un artículo, justo el día de hoy vi un artículo del IoT aplicado a la agricultura, justamente es dentro del 5G, ¿no? Con la ayuda del 5G, ¿no? Entonces, podemos tener muchas ventajas en cuestión a velocidad, ¿no? A velocidad, la cantidad de información que podemos centralizar con estas. Y las características, o en este caso, el retardo en poder realizar las, en este caso, comandar los actuadores o recibir la información por parte de los sensores. O sea, este LED de 5G, pues, va a trabajar muy bien. ¿Sería una buena o mala idea poner un nuevo sistema operativo basado en Android para los diferentes artefactos que estarán conectados o enlazados en manera de más organización? A ver, estamos hablando de un nuevo sistema operativo basado en Android. El tema es el siguiente. Recuerden que si quisiéramos nosotros cambiar todo un sistema operativo, digamos, en Android, o sea, se pueden generar aplicaciones. Ojo, para eso existen los gateways, ¿no? Para eso existen los gateways que se encargan justamente de poder hacer esta interfaz, ¿no? Esta interfaz entre un protocolo de comunicación y otro, o entre un sistema y otro sistema, ¿no? Pero recordemos que todos estos componentes se podrían manejar de esa manera, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta, hasta qué nivel se quisiera cambiar otro sistema operativo, ¿no? Porque... Ah, disculpa, yo hice la pregunta. Sí, adelante, adelante, David. La pregunta es que, digamos, tú dijiste que la cafetera, tú podrías mandar información sobre a qué, vas a llegar a tu casa y tiene que estar ya listo tu café y tú vas a mandar esa información. Ahora, el café tiene que tener un sistema. Yo pienso, así, una buena idea, ponerle un nuevo sistema operativo al café, a todos los artefactos que van a estar enlazados, ya que sería una forma de organizarlo mejor. El tema es el siguiente, ¿no? O sea, ¿qué información...? Bueno, yo un sistema operativo yo lo veo un poco más complejo en el sentido de que necesita mayor cantidad de datos para aplicaciones donde tú necesitas mayor cantidad de información, por ejemplo, una imagen, un video, que puedas, no necesariamente mandar, de repente, texto, sino, de repente, por otro lado, un mail, etcétera, ¿no? O sea, para eso yo creo que si tienes diferentes tipos de datos y necesitas alguien que te pueda centralizar o, en este caso, interpretar esa información y poderla derivar de forma adecuada, pues ahí sí, ¿no? En este caso de una cafetera, solo es un bit, el cual simplemente le estás indicando de que la cafetera está encendida o está apagada, ¿no? Y en la mayor cantidad de información, miren, podemos tener datos binarios, que puede ser la cafetera, puede ser un dato binario que haga que la lámpara se encienda o se apague. Ahora, si la lámpara tiene un sistema de dimerización, entonces, para regular la intensidad de brillo o la intensidad de la iluminación, entonces, ahí podrías utilizar un byte de datos, solo un byte, estamos hablando, ¿no? De 8 bits, nada más. De una escala de 0 a 255, en el cual tú puedes variar la intensidad de la luz. Ya está. Pero no necesitas más, ¿no? O sea, a eso me refiero. Entonces, todo eso tú envías esa información utilizando, en este caso, el protocolo de internet, ¿no? El protocolo de internet lo derivas al gateway y el gateway simplemente envía esos datos, esos bits o bytes que necesites. Y lo mismo pasa en la puerta, y lo mismo pasa en el garaje, ¿no? Son pequeños, pequeños, o sea, la cantidad de información que se va a enviar hacia la red es pequeña, no es grande, ¿no? Ahora, hablemos de una imagen. Ahí sí tenemos que enviar píxeles, tenemos que, cada píxel tiene su luminancia, su croma, cada croma tiene sus tres colores, necesita saber qué posición horizontal, vertical, en la pantalla, son varios cuadros y cuadros seguidos, etcétera, etcétera. Hay más cantidad de información. Incluso ahí no son bytes. Estamos hablando de kbytes o megabytes, dependiendo de la duración de cada video, o si es una imagen en kbytes, ¿no? Entonces, no es, no necesita muchas, digamos así, diferentes, mucha variedad, digamos, de datos que tengan que ser procesados en forma independiente, con software independiente, con aplicativos independientes, no, ¿no? Son, esa cantidad, al final son datos, y lo que tú vas a, tú necesitas es enviar esos datos, nada más. Después, quien te va a decodificar esos datos, ya es una computadora, o ya sea, en este caso, un servidor, etcétera. Ok, espero que haya... Sí, no, es que yo lo hice la pregunta, porque mediante información que busqué en internet, vi que salió un nuevo sistema operativo, que está basado en Android, el HamOS, en el cual enlaza cada artefacto, o cada artefacto que va a salir, va a estar con ese sistema operativo, y se va a enlazar de una manera más eficiente con otros artefactos, con la red 5G, obviamente. Bueno, bueno, no he escuchado eso, no te podría decir más información sobre eso, pero lo que yo te digo es simple, ¿no? Es más, estuve en una capacitación sobre domótica, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos dispositivos dentro de, para automatización de, en este caso, de casas o de edificios, pues estos dispositivos utilizan, por ejemplo, son dispositivos homologados, entonces la idea era crear un dispositivo extra, ¿no? Por ejemplo, no había, no había en todo su repertorio de dispositivos domóticos, no había, por ejemplo, un monitor del llanto del bebé, ¿no? Que simplemente es utilizar un sensor de sonido que te detecte si en una habitación el bebé está llorando o no, que ese sensor detecte esa información, entre un MCU, que es un pequeño microcontroler al cual he mencionado, y luego, ¿qué es información? Que si hay llanto o no hay llanto, pues que es simplemente un beep, o más aún, puede ser un byte, pues puede él comunicarse en forma inalámbrica, vía Wi-Fi, en este caso, con el gateway, y el gateway, pues, enviar esa información a sus padres indicando de que ese bebé está llorando, ¿no? No, no, en ese aspecto yo no veo mucho, en este momento, la necesidad de contar con un nuevo sistema operativo. Ahora, lo que tú has podido leer, pues, puede ser cierto, puede ser de eso que nos, que también esté entrando con lo que es 5G, no descarto nada, ¿eh? Pero es una apreciación particular. ¿Ok? Listo. Continuamos entonces. Como ustedes han podido ver, se puede hacer, esto es un curso muy, muy bonito, vamos a ver para que se animen un poco, más o menos este es el contenido del curso. Todo esto, ¿no? Introducción al curso, todo está conectado, todo se vuelve programable, todo genera datos, todo puede ser automatizado, todo debe protegerse, oportunidades de negocio y educación. Los invito para que puedan seguir este curso muy bueno, de Internet de las Cosas, y trabaja con el simulador Cisco Packet Tracer, con el cual ustedes van a ver varias cosas, cómo configurar, cómo conectar, en este caso, cosas, cómo conectar cosas al Internet, ¿no? Que es la base de Internet de las Cosas. Ok, continuamos entonces. Nos dejamos, nos alejamos un poco del Cisco Packet Tracer. Vamos a retirarnos. Vamos a ver, ok. Y continuamos con, con la exposición. Entonces, ahora vamos un poco a hablar del circuito integrado SP32. Ya les había mencionado a grandes rasgos, algunas características importantes, pero vamos a verlo más detenidamente, ¿no? La que desarrollo o DevKit EV1, ¿no? Esta tarjeta tiene ese nombre, ¿no? Es la placa de desarrollo o DevKit EV1, ¿no? O el NodeMCU 32, ¿no? La anterior versión del NodeMCU simplemente que tenía el integrado, el SP8266 como soporte, ¿no? Como base. Y estos se han desarrollado justamente para aplicaciones IoT, ¿no? Solamente para ello. Entre otras cosas, ¿eh? Integra una placa de COM, SPBW ROM de 32, que tiene como base el SOC SP32. Bueno, si alguien quisiera informarse más adentro de esto, hay muchas cosas sobre el SOC, sobre el mismo procesador, qué tipo de procesador tiene, por ahí abajo, en otra diapositiva, les menciono qué tipo, cuál es su procesador, su núcleo, ¿no? Etcétera. Pero, bueno, tocar ese tema a mayor profundidad, ¿no? Que tiene como base el SOC SP32, el conversor USB serial, que es este de acá. Este es el conversor USB, en este caso serial, para que nosotros podamos programarlo directamente utilizando el IDE Arduino como una de las opciones, ¿no? No la única. Y tiene para eso, este circuito se llama el CP2102. Reguladores de voltaje y LEDs indicadores. Este modulito funciona con, en este caso, con 5 voltios, porque tiene un regulador de 3.3, ¿no? Lo podemos alimentar con 5 voltios, pero este regulador le va a dar a este módulo, a la parte central, digamos, o a parte del cerebro de todo este módulo, pues los 3.3 voltios con el cual trabajan, ¿no? Entonces, las entradas y las salidas es a 3.3 voltios. Y también tiene unos LEDs indicadores, así como tiene el Arduino Uno, ¿no? Que le indican cuando está grabando y tiene un LED ahí extra que le indica para ver un testeo. Permite utilizar diversos protocolos de comunicación inalámbrica como Wi-Fi, Bluetooth y VLE. Entonces, tenemos aquí lo que es, lo que les decía, Wi-Fi y las dos opciones de Bluetooth, ¿no? Que tiene internas. Tiene un CPU, su unidad central de procesos, que es la tensílica, extensa LX6 de 32 bits. Esto voy a hacer un poquito, voy a determinar un poco en este punto, porque es importante que sepan lo siguiente. Primero, que es chino. Entonces, como es chino, pues hay críticos que indican, no, esta tarjeta que va a salir otra nueva y que no tiene soporte, ¿no? No es como el Arduino le dan soporte, ha salido el Mega y otros arduinos y le siguen dando soporte a todos los arduinos. No, dicen, no, hay otros críticos que dicen que uno, una vez que sale una nueva tarjeta, pues la anterior ya no le da mucho soporte. Bueno, ahorita hay cantidad de información y de soporte actualmente con el SP32, ¿no? La marca es tensílica, el procesador es extensa LX6 de 32 bits. Es muy importante esta característica porque generalmente los microcontroladores que se utilizan, trabajan con 8 bits, ¿no? Por ejemplo, los PIX, si alguna vez han escuchado los PIX, que es de microchip, son microcontroladores de 8 bits. El Arduino, el Atmel que tiene, el Atmega 328 que tiene, también es de 8 bits, ¿no? Y recuerden, cuanto más cantidad de bits nosotros tengamos en nuestro procesador, pues tenemos mayor velocidad, ¿no? Y mayor rapidez en el procesamiento de los datos, ¿no? Así que por ese lado, pues, es un punto a favor. Y otra cosa más, dos núcleos de hasta 240 MHz. El SP32 es 240 MHz. El 8266 tenía 80 MHz de velocidad de frecuencia de reloj. Esto es otra característica muy importante sobre otros microcontroladores. Porque los PIX, creo que, si mal no recuerdo, bueno, eran hasta 12 MHz los más conocidos, ¿no? Existen otra variedad que trabajan a mayor frecuencia, pero los más conocidos, a 12 MHz. El Arduino Uno trabaja a 20 MHz, a 16 MHz, 20 MHz, y este acá, pues, estamos hablando de 240 MHz, mucho más veloz, ¿no? Tiene Wi-Fi, ¿no? Este, el protocolo 802.11 BGNEI, ¿no? A 2.4 MHz, ¿no? Y a una velocidad de 150 Mbps. Tiene Bluetooth, la versión 4.2, el Bluetooth, el VLE, que es Low Energy, ¿no? Memoria, 448 KB, su memoria ROM, 520 KB en la SRAM, SRAM estática, y 6 KB en la estática, en RTC, y QSP Flash. Tiene una flash, en este caso, bueno, acá no salió, no sé por qué, pero ahí había una flash de 4 MB. Bueno, vamos a corregir esta diapositiva. Características, en este caso, de la tarjeta. Y tiene un CPU tensílica extensa, y dos núcleos de hasta 240 MHz de frecuencia, reloj que pueden controlar independientemente, Wi-Fi, ya lo mencionamos, el Bluetooth, la memoria también ya lo mencionamos. Características que podemos encontrar acá, comunicación SPI, I2C, I2S, CDIO, UART, CAN, ETH, IR, PWM, modulación por anchura de pulso, y tiene un sensor de temperatura. He visto algunas aplicaciones que han hecho con el sensor de temperatura interno que tiene la propia placa con el cual recibe para medir la temperatura, ¿no? de la tarjeta. Y sensor de touch, tiene sensor de toque, un conversor digital análogo, un SAR ADC, conversor análogo digital. Aparte tenemos el mode, tiene un glódulo de Bluetooth, perdón, de Bluetooth, claro, el link controller y el baseband, el Wi-Fi también Mac, Wi-Fi baseband, aquí están los dos núcleos, memoria ROM, SRAM, y todos los periféricos con los cuales trabaja este microprocesador, ¿no? Tensílica. ¿Ok? Listo, entonces ahora vemos el diagrama de pines un poco, algunos pines están multiplexados, quiere decir que uno de los, un pin puede servir para varias cosas, no necesariamente solo para una función, sino para varias funciones, ¿no? Pines tiene 24, algunos son solo de entrada, quiere decir que unos son entrada y salida digital, otros son solo de entrada, pines PWM tiene 16, con lo cual nosotros podemos modulación, son pines de modulación por ancho de pulso, con los cuales podemos variar la intensidad de, en este caso, de iluminación, ¿no? De lámparas, por ejemplo, con un, con su respectivo driver de, en este caso, o dimmer, ¿no? en el cual nosotros, pues, podemos, podemos trabajar, ¿no? Les comento, esta otra, estoy trabajando actualmente con un proyecto en el cual lo que intento es establecer un confort lumínico en, en aulas de universitarias, ¿no? La idea es que, a ver, pónganse ustedes en el caso de que ustedes estén, van a estudiar, bueno, no en este, antes de la pandemia, ¿no? Iban a sus salones de clase y no todos los salones de clase tienen una iluminación constante, ¿no? Muchas veces hay áreas donde no llega mucha iluminación, ayer es donde llega mucha iluminación, al menos cuando hay, están cerca de las ventanas o hay mucha radiación solar en ciertas, ciertas, ciertas horas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es darle confort al estudiante de tal manera que tenga una cantidad de lux necesaria, ¿no? Con la cual, pues, pueda, pueda, digamos, no sentir si hay mucha iluminación o poca iluminación, simplemente sentir confort, ¿no? Si tú desprecias una variable física, quiere decir que estás, sintiendo confort, es la lógica, ¿no? Entonces, ponerle un sensor de, en este caso, de iluminación y de acuerdo a mantener controlado una, la cantidad de iluminación dentro de un aula de clase, ¿no? Y esto utilizando, yo he utilizado el SP8266, que es el hermano menor del SP32, estoy desarrollando ahí con un sensor de iluminación y controlando la dimerización de las lámparas, de tal manera que se pueda controlar la dimerización o la iluminación de las lámparas en base a la cantidad de lux que esté llegando a la carpeta de cada estudiante. Bueno, espero que me entiendan. Entonces, es simple el proyecto, no solo también hablar de iluminación, podemos hablar de temperatura, podemos hablar de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando y eso es todo eso monitoreado desde una tablet, ¿no? Y para ello, pues utilizamos el PWB en este caso. Pines analógicos, tenemos ADC, conversión a lo digital, que sirve para sensores de temperatura que tenga entrada analógica. Hay una ventaja que acá tenemos en este módulo que es de 12 bits, ¿no? Tiene 12 bits de resolución con el cual nosotros tenemos 4095 valores, ¿no? Variaciones en lo que podamos establecer si conectamos, por ejemplo, un sensor de temperatura. Mucho más preciso que de repente trabajar con otros microcontroladores que solamente nos daban 10 bits de resolución. Conversor digital análogo, he visto aplicaciones que han hecho con respecto a ello, incluso han hecho pequeñas reproducciones de sonido MIDI, ¿no? Con esto, bueno, no lo he practicado todavía, no he hecho nada con esto. El UART2, tiene dos, en este caso, dos módulos de comunicación UART. Comunicación serial, seguridad, bueno, ya han visto la seguridad, BFA, BPA, BPA2, y WAPI. Ok, entonces, eso es lo que, un poco ya conociendo el módulo, viendo que tiene entradas, salidas digitales, alimentación 5 voltios, y que ustedes compran de este módulo, si se compran de este módulo, pues van a poder ustedes trabajar de internet, muchas páginas, mucha información respecto a este módulo, cómo poder hacer desde, lo que vamos a hacer el día de hoy es desde un escaneo de todos, este modulito, primeramente vamos a escanear todas las redes que se están, que puede detectar, las redes inalámbricas que va a detectar, ese es el primer ejercicio, el siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer un servidor web dentro de este módulo, vamos a poner como un servidor web y vamos a ingresar desde otra fuente, hacia ese servidor web y ver, en este caso, la temperatura y la humedad del sensor, hace unos instantes no me estaba funcionando esa parte, pero bueno, vamos a ir poco por poco, paso por paso, perdón, para ello, tenemos diferentes formas, esto me olvidaba, diferentes formas de poder programar este módulo, miren, existe la manera más sencilla utilizando comandos, en este caso, AT, el IDE Arduino, que es un tipo S, Processing, para ser más precisos, puede ser utilizando MicroPython, que es un, es el mismo Python, pero está, incluso, un poco más, digamos así, un poco más fácil el MicroPython que el mismo Python, puede ser utilizando el Lua, etcétera, o sea, hay diferentes formas de poder programar este SP32, incluso existe un software de programación para este SP32 propio de la marca Expressive, que es los fabricantes chinos de estos módulos, ¿no? Entonces, hay una diversidad para que ustedes puedan conectarlos, estos módulos, etcétera. Ok, vamos entonces, primeramente, a cargar el IDE Arduino, que es el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy. Para eso, voy a, a ver, vamos a ver, ok, enciendo mi cámara, y vamos a probar, primeramente, un ejemplo que tenemos acá que es para hacer un escaneo de las redes, ¿eh? Vamos a, a ver si no me perdí con el, con el ejemplo, ¿no? El segundo, por favor. Exemplos Wi-Fi. Cargamos un ejemplo. El ejemplo es Wi-Fi. Y aquí está el Wi-Fi Scan. Entonces lo que nosotros vamos a grabar en este módulo es este ejemplo, el cual incluye esta librería, Wi-Fi.h. Configuración primero, va a configurar. Comunicación serial a 115.200 vaudios. Que es para que se comunique con este monitor serie. Gracias a este monitor serie vamos a ver que, en este caso, qué accesos nosotros tenemos inalámbricos que se va a comunicar con este módulo. Wi-Fi Mod, Wi-Fi State, Wi-Fi Disconnect. Un delay de 100 milisegundos. Y va a imprimir, a ver, perdón. Va a imprimir Setup Done. Y luego, después de la configuración inicial, vamos al bucle. Va a imprimir ScanStart. Va a empezar el escaneo. Y una variable entera. Si va a encontrar la red, en este caso lo va a hacer en la variable n. Y SerialPrintL, el ScandOn. Va a imprimir ScandOn. Si n es diferente de cero, va a imprimir, no va a encontrar ni una red. Que no encuentre ni una red si es que n es igual a cero, ¿no? Pero nosotros asumimos, por lo menos, que encuentre mi red, que es mi red inalámbrica. Y se ha prevido encontrar solo mi red. Y luego voy a crear mi propia red de mi celular para que vean que va a encontrar las dos reds. La de mi celular y la de mi Modern Router, ¿no? Con AP. Entonces, y si es diferente, en este caso va a ser diferente. Pues lo que va a imprimir es la, dice, redes encontradas. Y va a imprimir el SSID y el RSCI para cada red, ¿no? Encontrada. Una después de otra. El SSID y el RSCI. ¿No? Y lo va a imprimir en pantalla. Nada más. Y va a esperar cada cinco segundos, se va a actualizar. Listo. Entonces, vamos a grabar esto. Para lo cual. Ok. Vamos a cerciorarnos de que esté la placa. Si es esta, do it, se pide. No, correcto. Y el puerto. Nada más. ¿Dónde está el puerto? Ups. No lo he conectado. A ver. Espero que la imagen no se haya movido. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Vamos a ver. Y vamos a empezar con la grabación. Van a ver que es fácil. Pongo subir. Lo que tengo que hacer es apretar, en este caso, el boot. Es para que entre en modo de grabación. Está compilando. Termine compilar y luego empiece a grabar. Esperemos unos momentos. Esperemos unos momentos. Ok. Ya empezó. Suelto el boot. Y empieza a grabar. Está grabando todo el programa. Ok. Dice Living Hard Resetting vía RTC pin. Y luego de eso, evitamos el monitor serie y encuentra, ¿no? Como pueden ver, mi modern router es Movistar. El SSI es 9.1 a 8. Ahora, para probar que esto funciona, pues voy a editar mi red de mi celular. Mi hotspot. Si, mientras voy haciendo eso, no sé si... Ah, si te hackean, tiene acceso a todo, ojo, a todo. Bueno, espero que no me hackeen, ¿no? Eso espero. Pero no les se da mi contraseña. Solo está con el... Mi contraseña está en el otro ejemplo. Si está grabado, pueden sacarle mi contraseña también. A ver. Sí, si tienen preguntas, mientras voy activando mi red, para que puedan ver también que está ahí. ¿No hay preguntas? ¿Queda claro? ¿No hay preguntas? ¿Queda claro? Creo que es esto. No, todavía no he habilitado. Creo que me pasé de tiempo, sí, son 6 y 26. ¿Cuánto tiempo más necesitarías, John? No, yo creo que ahí ya nos hemos pasado. Ya nos... Bueno, queda el ejemplo. Solamente voy a dar unas indicaciones. El siguiente ejemplo, bueno, que estaba por mostrar, era justamente que nosotros podamos censar también... Este es el sensor, el DTHT11, que es en temperatura y humedad. Entonces, lo que yo puedo hacer es esto. Mejor les muestro aquí el tutorial que he estado viendo para hacer esta, para mostrarles. Y con esto, pues, ya acabamos. A ver. Les aconsejo esta web, esta dirección, Random Nerd Tutorials, si alguien de repente lo ha visto. Está en inglés, pero es muy bueno. Hay muchos proyectos, desde los más sencillos hasta los más elaborados, con este SP32. Entonces, la idea es lo siguiente, ¿no? Conectar el sensor DTHT11 al SP32, crear un servidor web dentro del SP32, y yo desde mi móvil celular, pues, poder leer, ¿no? En este caso, las variables del sensor. En este caso, es temperatura, 21.60 grados, y humedad, 63.70% humedad, ¿no? Es, no es nada complejo. Las conexiones entre el módulo y el sensor tampoco es complejo. Y ya está, ¿no? Aquí está todo el proceso, todo lo que él está diciendo. Y ustedes, desde su teléfono móvil o desde otra computadora, pues, ustedes, simplemente, accediendo a esta dirección IP, que es la que se ha designado al SP32, pues, ustedes pueden ver la, en este caso, la web, con la información de los sensores, ¿no? Bueno, eso es lo que, esta es la explicación de cada parte del código de Arduino, también. Y cómo incluso ustedes pueden cambiar de íconos, si gustan cambiarle íconos, para que tenga una mayor, digamos, visibilidad de esa información, ¿no? Bueno, otra cosa, a ver, para que, y con eso termino. Este es lo que, un proyecto que hice, que se trataba de que yo pueda monitorizar desde mi móvil celular, utilizando App Inventor, en este caso, el llanto del bebé, que les había dicho en un inicio, ¿no? Era un robot que lo que hacía era, es detectar si el bebé estaba llorando, y si lloraba el bebé, pues, le daba, le alertaba al papá, y el papá agarraba y decía, bueno, entonces, ¿qué tengo una opción? De que el robot le cante, tenía un microfonito, le cante una canción en MIDI, una canción de cuna, y ver si el bebé se dormía, o si no, pues, que, el número dos, que baile el robot. Es un robot y bailarín, que eso era un otto, que es un otto, y que baile el robot, y si seguía llorando, pues, el papá tenía que ir, ¿no? Dejar su reunión, ¿no? Y tener que ir a atender al bebé. Y eso lo hice utilizando Firebase, Base, más App Inventor, Inventor, y más SP2266. El pequeñito que les mostré, el M es el, en este caso el SP01, ¿eh? Y aquí, ¿no? Ven, proyectos utilizando ahí, bueno, otro tipo de proyectos, pero utilizando ese nexo, que es el Firebase, como les decía, aquí está cómo configurar, cómo las variables, ustedes, y aquí está, ¿no? Aquí está, en este caso, las variables que genera el SP8266, suben, se almacenan en el Firebase, y en el Firebase, se comunica el Firebase con el, con la aplicación que ustedes hagan en su celular, y pueden ustedes obtener tranquilamente, ¿no? Vamos a ver si rápidamente, y con esto ya, si se ven las aplicaciones que he hecho en el App Inventor, y se ve esa aplicación que les estoy mencionando. A ver, ¿dónde están mis creaciones? ¿dónde están mis creaciones? Ok, y aquí está, ¿no? El Baby Monitor, como pueden ver acá. Vamos a abrir. Ok, ahí está, ¿no? El estado del bebé, si el sensor que le puse, que era un pequeño micrófono, que me detectaba cierto nivel de señal, detectaba que el bebé estaba llorando, pues, el papá veía su celular, ¿no? Que el bebé estaba llorando, ¿no? Y luego podía apagarlo, o poder decir, bueno, vamos a hacer un baile, el robot empieza a bailar, tenía otro baile, pues, ni siquiera no funcionaba el baile, ni el, ni que pueda emitir un sonidito en MIDI, que es una canción de cuna, pues, simplemente, el bebé seguía llorando, pues, hay que atenderlo. Pero, bueno, esto es lo que se desarrolló, y funcionó muy bien. Bueno, con eso, acabo acá mi presentación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Johncito, este, bueno, al iniciar, hemos estado, ¿no?, con problemitas de conexión, era la fanpage, pues, los chicos la habían, este, ¿no?, me habían quitado algunos privilegios, etc., bueno, ¿no?, por, por N motivos, ¿no? Entonces, no se podía, entonces, no, no tuve la oportunidad de presentarte, para todas las personas que están aquí, bueno, ya se ha hecho la transmisión en vivo, ¿no?, estamos aquí en el, ¿no?, a nivel de, de varios países, ¿no?, a nivel de Perú y de varios países, bueno, tenemos un expositor de lujo, este, ya nos conocemos varios, hace varios años, este, yo quisiera que, para que vean, este, de la calidad profesional que ha dado la exposición, quisiera que nos comentes un poquito tu experiencia en España, John. Sí, bueno, sí, sí, gracias, muchas gracias. Bueno, sí, hice un máster en robótica, automatización industrial, y de la vivienda, que tiene que ver con lo que es domótica, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos podido ver justamente aplicaciones de esta tecnología, tanto en robótica, lo que es edificios inteligentes, es la parte de domótica, lo que es IoT, lo que es industria 4.0, ¿no?, como también la parte de robótica, asistencial, colaborativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hemos estado tratando de absorber, ¿no?, toda allá, es una experiencia muy bonita, yo les recomiendo, que ustedes, pues, es decisión de ustedes, ¿no? Si ustedes quisieran emigrar allá, es primero tomar la decisión, si ustedes tienen la decisión, y, de viajar a Europa, y si no saben el inglés, pues, les va a quedar solo España, como en mi caso, en ese entonces, pues, ya está, es simplemente, pues, esmerarse, luchar, porque en el camino van a encontrar muchas, muchas piedras, ¿ah?, como el consulado de Lima, que me hizo rebotar como en tres veces para darme la visa, pues, pero no había imposibles, ¿no? No había imposibles, yo no fui becado, fui con mis recursos propios, pues, y no es imposible, es, hay que sacrificar muchas cosas, pero, cuando uno alcanza el objetivo, pues, uno se siente muy, muy feliz, ¿eh? Una experiencia muy bonita en lo que es robótica, en lo que es la parte de edificios inteligentes, lo que es domótica, trabajamos con protocolos KNX, Long Work, que son protocolos, pues, son sistemas, pues, oficiales, estandarizados, homologados, en lo que respecta a domótica, y en la parte de automatización, hemos visto programación en Gravset, hemos visto diferentes tipos de sistemas SCADA, incluso SCADA que están en la nube, no necesariamente en nuestros servidores, sino que están en la nube, lo que es servidores OPC, y otros temas más, ¿no? Que, que bueno, que eso fortalecieron aún más mis conocimientos, y bueno, y parte de ello, siempre tengo esa, esa característica de poderlo compartir con ustedes, ¿no? En ese entonces se hablaba del SP8266, y cuando ya me vine de allá, de allá para acá a Perú, pues, ahora salió el SP32, ¿no? Se hablaba de los FPGAs, ¿no? Sistemas digitales podemos enseñar con FPGAs, y eso es, pues, también una, un tema que, que acá en nuestro país recién se está dando, ¿no? Bueno, eso es lo que podría aportar Robert, de mi parte, muchas gracias. Dice, ¿cómo podemos contactarlo, Magister John? Ah, en el Facebook estoy con mi nombre, no, no es que, o sea, bueno, en Facebook van a ver que toda la información que comparto está con mi nombre, o escribir en el, en el chat voy a escribir mi nombre para que puedan ustedes, eh, contactarse, y van a ver que hay, lo único que publico es tecnología, y, bueno, es la mayor parte, ¿no? De veces, y que, y sobre, vamos que todo sobre esta tecnología que es, SP, robótica, automatización, domótica, eso es principalmente, eh, mi interés, entonces, si quieren ustedes saber cómo estamos, y cómo estamos avanzando, y algunas publicaciones que tengan que ver con tecnología, pues, ahí estamos, ¿no? en el Facebook. Un millón de, un millón de gracias, su número, el correo, no me creo, ¿no? Por el Facebook es suficiente, ¿no, Johncito? Sí, sí, por el Facebook ya se pueden comunicar conmigo, ya messenger. Sí, hermano, un millón de gracias, ya te vamos a hacer llegar los, los certificados, las resoluciones de felicitación por tu excelente ponencia. Un abrazo, John, muchas gracias, hasta la próxima. Igualmente, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Bien, jóvenes, este, a ver, no, no vamos a hacer break, porque, bueno, hay que, hay que hacer otras cosas, ¿no? en pandemia. El siguiente ponente.